Vamos a cambiar de tema y de hotel. Estábamos con el casino y ahora venimos al Hotel Marantzuit and Towers porque está con nosotros Clarice Sheinman, que es la representante de Relaciones Públicas y Sebastián Rotevíez Vivanco, que es el chef de Armonía, el restaurante, el hotel de lo más alto del Parque Urquiza, que nos han traído riquísimos platos hoy, que nos roban la atención de todos, ¿no? Sí, como para cortar un poco. Una pausa como para ir pensando además qué se puede hacer este fin de semana, qué plato podemos elegir, una linda sugerencia que nos ahorra el tener que pensar qué vamos a comer. Exactamente. Hoy le traje como sugerencia para el fin de semana un crumble de manzanas con salsa de... Cramble, es de manzanas. Exactamente. Sale tibio y con una combinación fría, que en este caso le traigo una mousse de chocolate y una salsa de frutos rojos. ¡Qué lindo! Eso de postre. Vos querías postre. Eso, eso, tal cual. Y ese choque de sabores debe ser maravilloso. Sí, sí, aparte la combinación de temperatura está muy bueno fuerte en eso. Sí, sí, sí. Y después por otro lado, como un principal, tengo un pollo en crema de verdeo y panceta humada, con cherries, cibulet y de guarniciones. Tengo por un lado un hojaldrado de verduras y queso ricota y por el otro lado unas papas rústicas de la provenzal con pimientos rojos, verdes y cebollas. Ahí abajo de esa salsa que es potentosa está el pollo. Exactamente. Y allá, eso que es como una empanadita. Sí, ese es un hojaldrado. Sí, sí. Lo hacemos de varias formas. Por ahí lo hacemos tipo un strudel salado, por ahí lo hacemos paquetito para darle algo diferente de forma a la comida. ¿Y estas papas cómo se llaman, mequiste? Papas rústicas porque se hacen con cáscara, se lavan bien, se la cortan, se van al horno y le ponemos un poco de sabor. En este caso, lo hacemos con provenzal y verduras. Por supuesto, esta es una de las opciones, pero hay un montón más en la carta y que ustedes pueden además ir descubriendo y pidiéndole al chef que les vaya sugiriendo de acuerdo a lo que tengan ganas de comer el fin de semana. Exactamente. Y un poco como siempre dice Sebastián, por un lado está la carta, que es igual todas las semanas, pero el fin de semana está en lo que es el menú sugerencia que va cambiando todas las semanas para esto, para que no sea igual. Fue un gran fin de semana que pasó, ¿no? Sí, la verdad que sí. Este fin de semana largo, bueno, como lo veníamos hablando las otras semanas también, así que sí. Y ahora ya comienza la cuenta regresiva rumbo a los festejos del fin de año, ¿hay cenas especiales? Sí, va a haber lo que va a ser la cena de Navidad y de Año Nuevo, son dos propuestas diferentes que también está trabajando Sebastián en eso. Que también están justo que van, que, o sea, el 25 y el 31 caen ahí entre primeros días de semana, así que también hay propuestas de paquetes para el fin de semana, con la cena incluida en ambos casos. En uno va a ser una cena de cinco pasos y en otro una cena bufete. ¿Y la gente aquí en Paraná, tiene la costumbre de ir a cenar en Navidad o en Año Nuevo? Sí, la verdad que sí. La verdad que nos sorprendemos año a año, pero sí, mucha gente. Gente de Paraná y huésped también. Claro, los huéspedes de los hoteles pero ahí más comprensible. Está bastante compartido. Y de Santa Fe también. ¿Ah, sí? Y de Santa Fe también vienen muchos. Sí, por un lado, digamos, a ver, es un momento donde, por supuesto que es un momento íntimo y que uno quiere festejar, pero también está bueno ir solamente eso, a sentarse tal cual y pensar qué cocinar y es todo un preparativo y se disfruta como si fuese una fiesta entre todos. Además, es una solución, ¿sabés a qué? ¿A dónde vamos? ¿A la casa de tu mamá, la casa de mi mamá, la suegra, la... No entramos, no tengo lugar, no me alcanza la silla, la vajilla. Es una buena alternativa. Tal cual. ¿Quién lava? ¿Quién lava los platos? En la próxima semana hablamos un poco más de tema. Dale, perfecto. Que es una costumbre por ahí nueva para nosotros pero que es sumamente interesante y práctica. Entonces, el pollo con salsa de... En salsa de puerros y pancetomada. En salsa, para que se lo... Y si no digan... Y un tibio crumble de manzanas. No, no se van a acordar. Sigan, lo que presentaste en la tele que está bueno. Gracias a los dos. Gracias. Y ustedes recuerden que si son de los que disfrutan de una buena comida en un buen lugar, con buena atención, tienen que conocer Armonía Restaurant. Gracias. Gracias.